¡Esto es la rueda, no se va! Continuamos el mensaje directo. Hablábamos, anticipamos recién que estuvimos hablando con Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Por un lado la cuestión del neumático, del conflicto que ha tenido la industria del neumático, pero también de las limitaciones que sufre el resto de la industria, toda la cadena industrial. La industria cordobesa se reunió hace unos días con José de Mendiguren, el secretario de Industria a nivel nacional, con directivos del Banco Central de la Nación, tratando de buscar algún tipo de solución a las importaciones, a los dólares que necesita la industria para tener insumos que le permitan producir. Hablábamos con Uribarren, primero le preguntábamos del conflicto del neumático y él nos decía de la necesidad de que este tipo de conflictos en un escenario inflacionario y por lo tanto complejo, sería bueno que no escalen de la manera en que ha escalado el conflicto de los trabajadores del neumático. Lo escuchamos, Uribar. Muchas gracias por atendernos. Primero quiero tener una evaluación suya de lo que pasó con respecto al conflicto por los neumáticos. Si eso genera una preocupación por respecto al nivel de conflictividad al que están llegando algunos planteos salariales, teniendo en cuenta el contexto inflacionario tan complejo, ¿no? Sí, nosotros entendemos los reclamos porque, bueno, está clarísimo que los salarios pierden contra la inflación. Contra la inflación no gana nadie, ¿no? Es imposible porque incluso un aumento de salarios, supongamos, que tenga un valor muy, muy alto, en el costo del producto están los salarios. Entonces genera una inflación nueva que después terminan perdiendo los salarios por una inflación futura. O sea, es una lucha, es una carrera en la cual no se detiene jamás. Entonces tiene que haber una mesura a la hora de la negociación, ¿no? Fundamentalmente en este caso donde la parte sindical ha sido tan dura, incluso rompiendo una estructura productiva que es muy difícil de poner en marcha. Esto es un momento, hasta que no baje la inflación por alguna estructura o cambios económicos que la lleven a bajar, los problemas que genera la inflación van a persistir y uno de los problemas es justamente la discusión salarial porque es una carrera contra un enemigo que en la medida que existe no se va a ganar jamás y entonces la discusión va a estar permanente. Es muy difícil para los empleados, pero también es muy difícil para las empresas porque hay que tener en cuenta que hay algunas empresas que pueden llevar una rentabilidad razonable y hay otras empresas que van a perder y se van a hacer arreglos que algunas empresas directamente no van a poder pagar porque su estructura de renta no se lo permite. Marcelo, la industria cordobesa con el gobierno de Córdoba se reunieron con el área de industria de la Nación, planteando los inconvenientes que está teniendo precisamente la industria en cuanto a insumos, en cuanto a divisas. ¿Cambió en algo a partir de esa reunión? ¿Recibieron alguna respuesta? ¿Tienen alguna expectativa? Nos juntamos primero con el vicepresidente del Banco Central, creemos que es una buena reunión porque no es algo que el Banco Central se reúne con empresarios y le planteamos los problemas de financiamiento que tenemos porque hay una exigencia de que para importar se pueda financiar con el proveedor o con un crédito externo a 180 días, algo que, oye, puedes hacer una operación así, pero no más que eso y eso está quitando del mercado a un montón de empresas. Le dimos que se baje en ese tiempo y tratar de generar una herramienta de financiamiento con el vice. Ahí estaba justo el Banco de Córdoba, el presidente del Banco de Córdoba, Darín Tidal, que propuso, bueno, nosotros podemos ser garantía entre el vice. Tratar de generar una herramienta nueva. Fue una propuesta, esperemos que eso se lleve a cabo. Y con respecto a la Mendigura, nos planteó que no había dólares, que eso no era una solución inmediata, o sea que eso nos dio a pensar de que la tensión cambia y los problemas de importaciones van a continuar, lo que va a hacer de que las empresas produzcan menos. Ya te diría que todas las empresas están produciendo menos de lo que digan solo por este problema, no por el problema de consumo. Entonces, bueno, estamos muy preocupados por esta cuestión. ¿Esto presiona más sobre los precios, Marcelo? Teniendo en cuenta los problemas para producir, para abastecer al mercado. Sin ninguna duda, yo te diría que no hay producto que no haya aumentado su precio en dólares, o sea, una inflación en dólares, que sería irracional, pero cuando hay un producto que no existe, que no está, ese stock aumenta de costo y lo estamos viendo permanentemente, te diría, en todos los insos. ¿Y eso está golpeando en el consumo? Digamos, el consumidor, muchos se protegen comprando bienes durables, ¿no? Pero se les complica llegar a los nuevos precios, teniendo en cuenta que, como decimos al principio, los sueldos están yendo por detrás de la inflación, ¿no? Y sí, eso va a bajar el consumo, no te quepa duda, porque no solo tenemos este aumento de precios por falta de insumos, pero sino también porque hay que pensar que cuando uno produce menos y la estructura es la misma, obviamente los gastos en función del producto que se vende son mayores y además el consumidor tiene los problemas de aumento de servicios por disminución de subsidios, que eso es un aumento también de costos o de disminución de consumo que lo vamos a ir viendo en los próximos meses, la inflación va a seguir siendo alta justamente por este motivo, así que creemos que vamos a terminar el año con una disminución en la producción industrial, con una disminución en el consumo y con un enfriamiento de la economía. ¿Cuáles son los sectores que más complicados están o que más dependientes son de las divisas y de las importaciones, de la marcha de las importaciones? Mirá, si uno hace un promedio de los insumos que se consumen en Argentina, el 60% o lo menos son importados. Entonces es difícil, supongamos, bueno, nosotros somos productores de alimentos, pero hay que envasar, no hay que embalarlo, y todos esos productos plásticos, papel, cartón, mire, esto es importado, incluso también hay elementos que tienen que ver con la producción de alimentos que también son importados, y así te diría, en todos los sectores, no se salva nadie. ¿Qué pasa, Marcelo, en perspectiva en cuanto a los empleos? Masa, en el conflicto del neumático, tildó irresponsable al gremio precisamente porque ponía en riesgo una gran cantidad, miles y miles de empleos vinculados con la industria automotriz. ¿Cómo está el resto de la industria, teniendo en cuenta esta dinámica de la que usted está hablando de aquí a fin de año, menor actividad, una perspectiva compleja para conseguir insumos? Es probable que el empleo no caiga, pero si cae la producción de riqueza y la generación de riqueza genuina, bueno, eso que queremos solucionar, que es la tensión cambiaria, no se va a poder resolver porque para poder resolverlo hace falta ingresos de dólares frescos, y eso se logra exportando más, no solo granos, sino valor agregado, y para eso hay que producir más. Pero si uno no puede producir más por falta de insumos, es como el perro que se muere de la cola y eso va a hacer falta empezar a resolver los problemas de la macroeconomía, lo dijo el secretario de Economía ayer, hay que resolver los problemas macro para que la industria o las empresas puedan empezar a tener soluciones de mediano y largo plazo, sino es la coyuntura antes que todo, es lo que nos pasa día a día. Y el gobierno parece solucionar un problema y generar otro, o tapar una parte y destapar otra. Ha logrado acumular dólares con el dólar soja, pero eso ha generado un montón de otros problemas e irresolución de otros inconvenientes también, ¿no? Sin duda, uno de los problemas que ha generado es una gran emisión, ¿no? Es decir, se supone que para no fomentar la inflación hay que emitir menos, pero emitimos para aumentar las reservas en el banco. Es una situación compleja y el ajuste que está haciendo el Estado para bajar sus gastos se ve disminuidos por estos inconvenientes. Así que, bueno, sabemos que la situación no es fácil, la que tiene el ministro nuevo, pero, bueno, tiene que resolverlo porque acá también se le suma el componente de falta de confianza, ¿no? Entonces, cuando está la confianza baja, el inversor no invierte esos dólares en un sistema que no la genera esa confianza, entonces también está escaso de dinero como para ser frente a esta situación cambia. Marcelo, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Era Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, describiendo cómo los inconvenientes atraviesan a toda la industria, la necesidad de insumos, la necesidad de dólares y la perspectiva de que caiga la actividad industrial de aquí a fin de año, precisamente porque esos inconvenientes persisten y no se solucionan. Hemos llegado al final del mensaje directo. Nos vamos a reencontrar el lunes a las 12.30, como siempre. Chao, que tengan un buen fin de semana.